a todas a todas qué tal estáis bueno os enseño comprita completa que me ha llegado hoy con correos express muy rápido la verdad que esta marca esta casa de mensajerías trabaja muy rápido en españa bueno aquí tengo la bolsa de la completa es que viene así de acuerdo viene con mucho detalle muy bien presentado nuestra compra en la casa en el taller de daniel josier es un perfumista por cierto antes os cuento abajo en la cajita de comentarios en los enlaces os voy a dejar un enlace donde os cuentan dónde vais a encontrar los puntos en vuestro país donde venden esta casa esta marca de perfumes de diseñador puesto que aunque su casa su taller está aquí en españa se puede encontrar en muchos países de europa también en norteamérica en eeuu en méxico y más países por lo cual no dudéis en buscar los lugares las perfumerías especializadas donde venden estos perfumes que además después eso os cuento un poquito y lo comentamos hay más cositas decir que esta casa pues yo vi un vídeo donde nuestro compañero también de perfumes javier orgaz comentaba su completa de esta casa y yo pues hice lo que aconsejo hacer si os llama la atención algunos de los perfumes buscadlo y yo busqué información vi su web su página web que también os la dejo por debajo y estuve mirando los perfumes realmente me llamaron mucho la atención porque ya sabéis que también quiero que conozcamos todos perfumes nicho perfumes de diseñador de perfumes que los vayamos conociendo no entonces vi que en su página web además de unos perfumes fabulosos porque además os digo vi unos perfumes que contienen brindas de oro además de su perfume brinditas de oro que dices oye qué regalazo tan exclusivos y de verdad dices a una persona que le gusten los perfumes regalar un perfume así se le caen dos lagrimones de los fabulosísimos que son no luego también vi una cosita que he comprado fabulosa para probar como quien dice para acatar un poquito de todo os lo enseño venga os lo voy a enseñar y así lo vais viendo porque es fantástico bueno decir que la presentación de la bolsa me encanta la voy a guardar como un tesoro muy bonita con su escudo y todo fabuloso verdad aquí dentro viene la cajita vamos a abrirlo viene para que no se golpe viene con brinditas de papel que está bien que no manden plásticos no plásticos y así lo he hecho a reciclar los papelitos que se reciclan más fácil que el plástico y aquí está tenemos un perfume y toque ahora os lo enseño y está aquí está la cajita que os quería enseñar ahora vemos el perfume pero esto os lo quería enseñar y os lo quiero recomendar porque claro cuando yo veo toda esa gama de perfumes digo jo por cuál me decido es que tienes hay que buscar los aromas y tal y dices cuál os gustaría más las reseñas cuál podría daros a conocer no entonces vi esta cajita que es una cajita donde podemos se llama discovery set de seis unidades y aquí lo tenemos en este en el disco virisette cuando entras en su página web también os dejo justo el enlace exacto al disco virisette que encontramos pues bueno es una cajita donde podemos elegir seis unidades distintas de cinco mililitros cada uno y elegimos nosotros los perfumes que queremos probar en este set me parece fabuloso fabuloso porque porque si si yo aunque me lo recomienden porque claro os digo una cosa si dudáis pero tenéis vuestros gustos propios allí no es como en algunas perfumerías oye que me gustaría un perfume de tal y se te quedan con cara de que me está contando no aquí tenemos personas que conocen al dedillo cada perfume que te saben aconsejar fabulosamente bien por lo cual si quieres llamas a la atención al cliente de su página web y le dice oye mira quiero probar uno de vuestros perfumes mis fragancias favoritas son tales y os van a recomendar y os van a recomendar genial y yo he elegido seis unidades distintas de perfumes que vamos a probar os cuento este por ejemplo es kaleidoscope kaleidoscope es el perfume que probó javier holgaz aquí lo tenemos fijaros vienen con aquí lo veis es de spray tiene su tapita con lo cual viene súper bien protegido más 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 me parece una presentación también pues para regalar genial yo son algunos tienen nombres o tienen nombres de flores también este es hambre tabac he leído muy buenos comentarios porque luego también también están sus perfumes en fragán tica que podéis mirarlo buscarlo por el nombre del diseñador daniel josier y lo veis también en el en el título y veis sus perfumes que están creados desde 2014 hasta el 2017 y lo vais viendo y vais viendo los comentarios que tienen mister y out más que lo quiero dejar todo bien colocado y magnolia como os digo también pues tenemos así de distintos green light lighter hojas verdes bien pues veis este es el discovery set de seis unidades que podemos encontrar y que de todos los perfumes que tienen podemos elegir y seleccionar los que nosotros queremos probar tienen además montones buenos montones una buena selección sobre todo de aromas y tal vemos ahora el perfumito fijaros qué bonita presentación este es un perfume de 50 mililitros y se llama orquídea se llama orquídea nos nos añaden aquí seducción y erotín seducción y erotismo o sea que podemos esperar de un perfume que ya nos adelantan eso no pues que sea guau no pues vamos a verlo luego ya sabéis que yo me pasó un par de días probando cada perfume yo eso os lo enseño hoy y os lo voy a ir subiendo las reseñas poquito a poco primero reseñaremos el grande y después iremos viendo cada uno de ellos yo paso al menos dos o tres días con cada fragancia para ver su duración ver sus notas cómo evoluciona cada uno en la piel cuánto si cambian esos aromas luego lo repaso porque también me gusta ver qué sensaciones crean en mí cada aroma bueno vamos con el perfume mirad qué bonita presentación y desde luego pues no es una caja común y corriente fijaros y aquí tenemos el perfumazo hoy qué bonito no me digáis primero la presentación cómo se nota cuando los perfumes digamos no están hechos masivamente para un público pues si los perfumes nicho los perfumes de autores lo que tienen y me encanta lo cuidado de cada presentación fijaos la cajita no son viales chiquititos de estos que te que te dan de muestre citas no está todo al detalle y fijaros fijaros es que es qué bonita presentación me encanta y ahora fijaros en el perfume lo mismo bueno no lo voy a probar ahora porque tengo que darle su tiempecito y todo así que este es el perfume de orquídea de de daniel josier con lo cual pues este es el perfumito que vamos a probar más esos otros seis vamos a tener muchas reseñas de estos perfumes de esta casa lo vamos a ir viendo lo vamos a ir viendo nos voy a decir cuál votamos primero o lo otro para ir viéndolo porque los vamos a ir viendo todos quiero también que conozcamos perfumes nicho en este canal y por supuesto siempre es fabuloso aprender conocer descubrir nuevas cositas de perfumería fijaros yo tengo este perfumista aquí en mi país creando sin su taller nuevas en su boutique de perfumes dios mío imaginaros ojalá qué pena que no está en mi ciudad porque si no para mí sería fabuloso poder ir allí mirar fotografía los preparados hacer muchas cositas qué penita pero por supuesto lo que os digo seguro que en vuestra ciudad en vuestro país podéis tener hay una perfumería de alta calidad que contengan que vendan perfumes nicho y que vendan los perfumes de daniel por lo cual ya os digo que este tipo de perfumerías dedicadas a los perfumes nicho conocen muy muy bien las esencias mucho más que en las perfumes que las perfumerías que son a montones más comerciales entonces estoy segura que os van a poder aconsejar muy bien y si no os apetece esperaros un poquito porque muy poquitos días ya tendremos las reseñas os los voy a ir enseñando vamos a ir conociendo estos perfumazos y los vamos conociendo y vamos conociendo más de ellos así que bueno espero que os haya gustado cotillear en los enlaces que os dejo y muy pronto tendremos sus reseñas un besito a todos hasta el próximo